En las prácticas de la especialidad tiene el estudiante la garantía de una preparación integral para su futuro desempeño como obrero calificado o técnico medio. La vinculación de los educandos al desarrollo de la producción y los servicios es la expresión del objetivo fundamental de la enseñanza técnico y profesional en la provincia. He aprendido que es lo que es el ordenamiento territorial y el urbanismo. Aquí me han enseñado los planes generales, los modelos de desarrollo que se realizan aquí y en qué consiste cada uno de estos para la organización del territorio y más en la ciudad donde vivimos que para erradicar las ilegalidades. Esta aula NERSA, donde nosotros tenemos la especialidad de planificación física, en octubre vinieron solamente los de tercer año, por la característica que tiene nuestro centro, centro declarado como producción docente. Pero todos los días nosotros tenemos la presencia de los estudiantes del IPI por el vínculo estrecho que tenemos con la escuela. Y para beneplácito de todos, está de vuelta el oficio de confección textil, que como la de economía, tiene su aula especializada en el propio centro politécnico Astrubal López Vázquez. Aquí es donde aprendemos las bases de la costura como tal. No solamente aprendemos a hacer nasobuco, que es lo que estamos haciendo ahora, aprendemos cómo hacer camisas, pantalones, o sea, prendas de vestir como tal. Esto es una especialidad bonita. Elaboramos la confección del nasobuco, que es lo que se está usando actualmente, para mandar a los centros de aislamiento, a la Casa de la Patria, a los círculos. Esta es una aula con todos los recursos necesarios para que los estudiantes desarrollen las habilidades profesionales dentro de la propia institución, para que salga de aquí un obrero calificado, formado, con todas las condiciones que necesitan los talleres de confesiones textiles, porque esto es un estudiante que va directo a la producción. En la vivienda del trabajador por cuenta propia, Carlos Abel Blanco García, radica el aula anexa de la especialidad de carpintería en blanco del Politécnico de la Construcción, Julio Antonio Delgado Reyes. En la escuela, desde hace un tiempo, no tenemos recursos para hacer la práctica en la escuela, y aquí en una carpintería no estatal, hay instrumentos y la herramienta necesaria para hacer nuestra práctica. Su peso mayor está en las habilidades. Dichas habilidades, en la escuela donde cursan, no pueden cumplirse al 100% por producto, a que existen máquinas que no funcionan. Y en estos momentos, con el recrudecimiento, el bloqueo, se nos hace imposible lograr terminar esos equipos. De esa forma, aquí en la carpintería particular, los estudiantes reciben apoyo desde el punto de vista de los materiales de mueble imperio. O sea, lo que el mueble imperio no utiliza nosotros, lo reciclamos y lo convertimos en proyectos socioproductivos. El sistema de prácticas, clases prácticas, prácticas de calificación obviera, prácticas preprofesionales, prácticas laborales, son prácticas que son muy importantes porque el niño, ahí el joven, desarrolla sus habilidades, o sea, aprende haciendo. Ese sistema de prácticas lo garantizamos con los especialistas de la producción de los servicios. Por eso contamos con un nivel de aulas anexas, que en total son 546 en la provincia para poder atender esta demanda. Y contamos con aulas anexas en el sector estatal y en el sector no estatal. De manera que nosotros tendemos a fortalecer el sistema de empresas socialistas con todo ese vínculo con las entidades de la producción de los servicios. Pero nos resulta muy importante también llegar hasta los no estatales, porque ahí también el joven tiene demanda, tiene posibilidad de trabajar y por tanto también ellos contribuyen en su formación. Así contamos con aulas anexas en las carpinterías, en casi todos los municipios. Contamos con aulas anexas en el sistema de alojamiento hotelero, que son muy importantes, además del sistema de restaurante, de barbería, peluquería, pero de manera general aprovechamos mucho las entidades de la producción de los servicios que tenemos en la provincia. En la enseñanza técnica y profesional está la garantía de una fuerza laboral del futuro económico del territorio guantanamero. Ernesto Martínez y Rebeca Frometa González, a tiempo.